hola a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamer si en esta oportunidad les quiero traer una guía sobre el comandante pelayo bien este comandante épico que de la civilización de españa bien reviva lista rebelde bien y vamos a mandarle otros saludos a marcelo flore y a nano dash le voy a mandar en más de un vídeo también si ustedes quieren saludos me lo dejan en los comentarios también se les estaré enviando bien no olviden suscribirse al canal dar me gusta si les ha sido de utilidad esta guía y compartir para que llegue a más gente bien vamos a empezar con la guía de pelayo pelayo es un gran comandante de habilidad de daño viendo que voy a hacer habilidad o núcleo como se dice también y al mismo tiempo también es un gran comandante del tipo caballería este y guarnición o sea es un comandante bastante completo podríamos decir en el origen de los reinos también es el comandante que tiene dentro de los comandantes épicos por supuesto es el comandante que tiene las mejores estadísticas en el sentido de tropas dañadas tanto como al defender no sé tu ciudad al batallar en campo abierto al llegar que unidad de caballería tiene muy buenas estadísticas este comandante no sé si tendré las batallas creo que si informes y por aquí si no me equivoco estuve enviando a este comandante solo si ven este comandante al atacar bárbaros de nivel 22 va a perder 224 unidades o sea ahí arriba excipión pierde 232 contra bárbaros de nivel 22 nivel 20 284 al nivel al mismo nivel de bárbaro 308 o sea tiene bastante mejores estadísticas pelayo que otros comandantes provee sobre todo con excipión nivel 23 528 564 bien en ese sentido podríamos decir 464 nivel 23 perdería este belisario dijimos que 528 o sea belisario igual no contaría mucho porque es de también de mantener la paz o sea tiene bonificaciones contra bárbaros pero más o menos para que tengan una idea o sea que el comandante pelayo es uno de los comandantes que tiene mejores estadísticas en batalla bien en el sentido de perder menos unidades ser más eficiente a la hora de defender nuestra ciudad en batallas de caballería tropas todos entonces estadísticas o sea es un comandante que tiene muy buenas estadísticas bien este entre todos los épicos bien se lo considera un gran comandante de habilidad o tipo núcleo este debido a su habilidad a su habilidad activa que causa un daño considerable o sea un daño que es bastante significativo a las tropas enemigas le va a estar alcanzando por medio de su habilidad activa que ya igual lo vamos a estar viendo le va a alcanzar un daño bastante considerable bien y además de poder infligir un factor de año a su enemigo a través de su habilidad activa también puede restaurar como ustedes ven la furia lo cual le va a poder le va a permitir el estar utilizando su habilidad activa en batalla un poco más seguido o sea al tener por ejemplo aquí que dice furia restaurada a 100 puntos no va a estar permitiendo que esta habilidad activa utilice el daño y se activa o sea se haga efecto en batalla lo antes posible bien este también esto hace que pelayo puede utilizar su habilidad activa como ya les había dicho con mayor frecuencia y causar una mayor cantidad de daño por segundo a su oponente y bueno y si construimos su árbol de talento de la forma correcta pelayo va a ser un comandante más eficiente de lo que ya es este comandante bien lo que voy a decir que es que en esta guía en la que crearemos el árbol de talentos de playa yo bien elegimos los talentos correctos para que pelayo sea un formidable comandante aunque su habilidad de caballería bien tenemos esta habilidad bien que es fundador de asturias da excelentes bonificaciones a la caballería bien en esta guía nos centraremos sobre todos sobre todo en el árbol de talentos de habilidad pero también este iremos completaremos todo lo que viene a ser la rama de habilidad pero también agarraremos algunas algunos talentos de la rama de caballería algunos talentos bastante esenciales bien este y bueno y la construcción de este árbol de talento se centrará sobre todo en la rama de habilidad vamos a empezar a analizar primero las habilidades de este comandante bien podemos ver la habilidad activa aquí que dice que la habilidad activa de pelayo le da hasta un factor de daño de 900 puntos que se le va a estar causando a su oponente como ustedes saben es 300 puntos pero al ser por segundo en los próximos segundos y ya éste sería sería por 2 si a 300 y a 600 bien y tenemos un total de 900 así bien produce daño directo una vez factor de año 300 al objetivo e inflige daño adicional factor de año 300 por segundo en los próximos dos segundos y va a recuperar este 100 puntos de furia bien y esto ya podríamos decir que es una que es un daño decente que vamos a estar causando aunque tenemos comandantes que que son capaces de infligir una mayor cantidad de daño como puede ser el caso del comandante osman que como ya sabemos con su efecto o de casa bastante daño a varios a varias tropas varios comandantes enemigos o como es el caso de sun su que va a estar causando un total de 5000 puntos de daño con su habilidad activa más el daño adicional serían como unos 6000 puntos de año pero da bien y también podríamos decir que aunque hayan comandantes que con sus habilidades activas causen mayor daño este apelación se lo considera aún se lo considera aún que es decente sería uno de los mejores comandantes daño y ya debido a su capacidad de restaurar furia también lo cual nos va a permitir utilizar su habilidad activa y causar daño a nuestro oponente de forma más frecuente durante la batalla bien o sea si bien no es de los mejores en el tema de causar daño es bastante decente este comandante este no es nada despreciable el daño que está causando dentro de lo que viene a ser comandantes épicos bien su habilidad de restauración de furia mejora aún más su habilidad de daño por lo tanto esto lo hace es superior a otros comandantes de daño a través de esta guía de creación del árbol de talento lo que haremos es seleccionar como ya les dije la rama de habilidad con lo cual optimizaremos al comandante pelayo bien para que sea un excelente comandante de daño de habilidad sobre todo la segunda habilidad de pelayo como hemos visto bien fundador de asturias y la habilidad de pericia que vendría a ser esta que es juramento de asegura hace bueno según es que se irá bien definitivamente convierten a pelayo en un gran comandante de caballería ambas habilidades son las que aumentan el ataque y la defensa de la caballería de las unidades de caballería hasta un máximo de 15 por ciento lo cual no es una bonificación despreciable pero en esta guía este no nos vamos a centrar en bonificar exclusivamente y estas habilidades ni a las tropas de caballería pero esto no quiere decir que no toquemos como ya he dicho algunos puntos de talento que van a buscar bonificar estas dos habilidades vamos a a como quien dice optimizar el daño de habilidad y a buscar mejorar considerablemente también las bonificaciones de las habilidades bien de estas habilidades para las unidades de caballería bien a través de la tercera habilidad como ustedes pueden ver este de pelayo retomando recuperación del territorio perdido bien y la cuarta habilidad también el amotinado este pelayo puede ser un buen comandante de guarnición o sea no es de los mejores comandantes de guarnición pero pelayo también puede ser un buen comandante de guarnición o sea en los tres puntos caballería guarnición y habilidad es un comandante bastante decente pero en mi humilde opinión viene a ser mejor como un comandante de daño de habilidad o sea las mejores bonificaciones que tiene que tiene este comandante viene a ser por ese lado y me parece que va a ser va a tener un mejor provecho una mejor utilidad si si este armamos el árbol de talentos como lo mostraremos a continuación bien como ya dijimos tenemos la habilidad que nos ayuda a bonificar el daño de habilidad pero también esta lo que va a hacer es ayudarnos a resistir más en batalla cuando estemos como cuando utilicemos a pelayo como un comandante de guarnición este no va a ser nada despreciable pero al haber mejores comandantes para ocupar la guarnición bien no vamos a centrarnos en esta guía no vamos a estar invirtiendo ningún punto de talento en la parte de guarnición y esto lo justificamos porque hay comandantes como pueden ser sunsu este sunsu kuzunoki herman uji otros comandantes que van a desempeñar un mejor papel a la hora de defender nuestras ciudades y por lo tanto pelayo estará mejor mejor invertido o será mejor utilizado si lo le armamos su árbol de talento para que sea un comandante del tipo habilidad o daño un comandante del tipo daño de habilidad activa bien lo que vamos a estar haciendo con este comandante es al tenerlo al nivel 29 al nivel 30 con 29 puntos de talento lo que buscaremos es al inicio bien es buscar lo que viene a ser rejuvenecer todo por este lado bien vendríamos todo aquí y vamos desbloqueando y ahí tendríamos en el nivel como les dije 30 con 29 puntos de talento de este otro lado vendríamos por esta y está aquí hasta llegar aquí no dejaría de bloquear hasta ese punto y luego voy a estar dejando la captura como siempre hago bien para que ustedes tengan paso a paso como deben subir el árbol de talentos de este comandante siempre se los comparto bien cuando tengan a pelayo en el nivel 40 con 44 puntos de talento ya estarán completando toda la rama de habilidad van a buscar completar todo todo lo que viene a ser habilidad bien estas y estas todo aquí no nos dará todavía para acá pero vamos a invertir un par de puntos aquí y aquí en el nivel 40 luego cuando lo tendremos en el nivel 50 con 65 puntos de talento ahí sí vamos a invertir tres puntos en poder latente del lado de caballería ya tendríamos este aquí defensa caballería y lo que viene a ser velocidad marcha y llegamos hacia el lado de este ataque de la caballería nos permitirían llegar hasta ataque de la caballería de nuevo hasta allí podríamos llegar y aquí arriba buscaríamos todos estos para llegar a desarmar bien luego ya cuando llegamos a este comandante en el nivel 60 con 74 puntos de talento desbloquearemos furia inmortal y de este otro lado desbloquearemos lo que viene a ser salud de la caballería y nos daría para desbloquear la carga bien nos sobraría un punto de talento el cual lo invertiríamos en defensa para tener un incremento de la defensa de todas las unidades lideradas por este comandante y porque nos estaría sobrando un punto de talento entonces los invertiremos allí y ahí tendríamos al comandante pelayo como un excelente comandante de daño de habilidad bien estaríamos como quien dice bonificando su habilidad activa y también logrando algunas bonificaciones y optimización de lo que viene a ser de este comandante como comandante para caballería pura como se le dice o al enviarlo con unidades solo de caballería bien estaríamos dándole algunas bonificaciones como viene a ser carga cuando un ejército liderado por este comandante ha reducido su fuerza 50% bien aumenta la velocidad de marcha un 10% esta unidad de caballería aquí también tenemos otra que le da las ataques de tropas normales produce el daño recibido en 5% esas son algunas bonificaciones a la caballería también que vamos a tener no demasiadas pero ahí vamos a tener lo que en sí sobre todo en obtener una mayor cantidad de furia para que su habilidad activa se desencadene lo más rápido posible y la mayor cantidad de veces posible durante la batalla para causarle el mayor daño a nuestro adversario bien esto sería todo sobre el comandante pela yo espero que les haya sido de utilidad cualquier cosa si tienen alguna duda me lo hacen saber en los comentarios nos estamos viendo la próxima no olviden suscribirse al canal dar me gusta y darle bueno una buena compartida cualquier cosa como siempre estoy por disco y por whatsapp también tengo este el grupo el grupo el grupo el grupo de facebook así que bueno no lo voy a alargar más nos vemos la próxima que tengan un buen juego esta fue otra guía de akarmer muchas gracias por todo nos estamos viendo en los próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos